hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para los solteros del signo de virgo primero en este vídeo va a ser para virgo mujer y en el otro vídeo que viene es para virgo hombre entonces acá es el pronóstico para virgo mujer en marzo de 2017 cuál es el pronóstico para virgo mujer en marzo de 2017 pronóstico para virgo mujer en marzo de 2017 cuál es el pronóstico para virgo mujer en marzo de 2017 a ver las virginianas en marzo excelente mujer virgo soltera vas a tener un marzo por lo que pinta muy pero muy lindo acá está si esperabas encontrarte a alguien acá te está diciendo en marzo que vas a tener una abundancia te está diciendo la carta de los peces que vas a hacer una gran cosecha de amistades en marzo vas a ser una gran cosecha va a ser una gran amistad en la que vas a cosechar en marzo va a ser se va a dar un mundo muy abundante mucha abundancia de afecto y también está amistad que en un principio fue una amistad después se va a transformar en algo más íntimo con un hombre y vos los vas a vivir como un premio como una celebración como un reconocimiento que te da la vida fíjate acá mujer virgo esta carta te representa a vos y está sosteniendo principalmente la carta de la amistad y la carta de los lirios o sea que esta abundancia esta gran cosecha no sólo vas a tener en este hombre un amigo sino también a alguien con el cual compartir momentos íntimos no solamente momentos íntimos a nivel sexual sino también está hablando de momentos íntimos de intimidad de un alma con la otra realmente en marzo mujer virgo por lo que pinta vamos a ver ahora como como complementan las demás cartas te pinto un marzo muy bien desde lo afectivo tanto a nivel amistad como a nivel sentimientos de muy posiblemente con este hombre tengas algo más una amistad mujer virgo la carta del lirio habla del sexo de intimidad y lo vas a celebrar vas a estar muy pero muy contenta con todo esto bien una tirada muy simple salió ahora de muy fácil lectura vamos a ver qué detalles que complementos dan dan las cartas entonces pronóstico para mujer virgo soltera en marzo de 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada de la mujer libre de virgo que enriquezcan esta tirada que aporten detalles entonces pronóstico para mujer virgo soltera en marzo de 2017 entonces cuál es el pronóstico para la mujer virgo soltera en marzo de 2017 le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada que aporten mayor claridad y detalles arriba de la carta de los peces tenemos claro porque acá también habla no solamente mujer virgo no solamente te va a ir bien en lo amoroso en lo sentimental en lo sexual sino acá la carta del ocho de oro que sale arriba de la carta de los peces está hablando de que vas a ganar de confianza en tu esfuerzo en tu trabajo ganar un salario justo como que te has esforzado en marzo o en febrero te has esforzado y vas a tener un golpe de abundancia por tu confianza en tu esfuerzo por todo lo que has trabajado mujer virgo te va a ir muy bien también en lo económico vas a tener una gran cosecha está diciendo te va a ir bien en estos dos planos tanto en lo económico como en lo sentimental en lo sexual en lo íntimo bien arriba mirá fijate espectacular mujer virgo no no buenísimo esta gran cosecha acá salió la carta arriba la carta del carro triunfo éxito honores ir hacia adelante conquistando con victoria la excelencia no no muy pero muy bien te va en lo económico te pinta espectacular también mujer virgo soltera está como para pedirte plata estás muy pero muy bien bien arriba de la carta del perro está hablando acá mujer virgo que como vas a estar también vas a estar con con el ánimo arriba y ahora acá aparece una carta muy interesante que es el 8 de copas arriba de la carta del perro como que vos mujer virgo por tu parte vos tenés una amistad este hombre y vos por tu parte como que vas a forzar una situación la ansiedad te va a ganar con este amigo vas a forzar la situación para qué para tener una intimidad con él eso está diciendo la carta del 8 de copas invertido que vas a estar como medio impaciente vas a forzar la situación para que este amigo sea algo más para tener algo más para tener una intimidad con este amigo bien arriba de la carta de los lirios está diciendo que vas a tener esta intimidad este objetivo que te planteaste es como que mujer virgo se te puso en la cabeza esto y no vas a parar hasta lograrlo dice la carta del caballo de bastos invertido cueste lo que cueste caiga quien caiga vos mujer virgo te planteaste este objetivo de tener intimidad con este hombre y allá vas allá vas con todo arriba de la carta del hombre está la carta mira está la carta de la de la templanza invertida habla de este hombre como que está en un proceso un tanto que está preocupado por algo este hombre lo encontrás un poco preocupado o bien esta actitud tuya creo que es eso es esto es medio que esta actitud tuya de ir al frente con este hombre medio como que lo preocupa le genera ansiedad esto que le vayas al frente a este hombre es esto que lo encares a este hombre diciéndole mira como amigo está todo espectacular pero yo siento cosas por vos y quiero algo más lo sexual lo íntimo y esta situación a este hombre le genera obviamente preocupación le genera ansiedad y capaz que ni se la vea ni se la vea venir este hombre esta situación con vos y lo primero que se le cruzó y a esta loca que bicho le picó pero bueno pero dice que vas a celebrar que vas a celebrar o sea que te va a ir bien con esta persona a pesar de que lo agarraste medio medio desequilibrado bien la carta de la fuerza al revés habla claro acá tenés mirá de que este hombre medio como que lo abatataste este hombre al cual le fuiste al frente esta habla de cobardía entre comillas de frigidez de frigidez es como que vos le fuiste a ver sacándolo económico vos tenés una gran cosecha porque de esta amistad vos forzaste una situación y vas a hacer lo que sea para que este hombre deje ser de tu amigo y ser algo más que tu amigo mujer virgo soltera para que sea algo más que tu amigo entonces vos lo avanzás vos lo avanzás vos vas al frente tipo guerrera y le decís mirá yo quiero tener algo más que amistad con vos y a este hombre lo preocupás porque se ve que ni se la veía venir ni se la veía venir este hombre lo preocupás esta actitud tuya le genera ansiedad y no también le genera ansiedad sino que se abatata medio que se acobarda con la situación dice la la carta de la fuerza invertida ante esto ante esto dice que si que vas a tener algo con este hombre pero que en un principio este hombre medio que se abatata se acobarda porque te ve tan como que te ve tan osada como que te ve tan como que vas al frente y vos fijate que acá la carta que sostiene toda la tirada sos vos la protagonista sos vos vos sos la que decidís sobre esta amistad se transforme en 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 algo más íntimo no son las circunstancias no es que vos estás reaccionando ante las circunstancias no vos mujer virgo generás las circunstancias vos acá tenés la batuta y fíjate a ver arriba tuyo arriba tuyo está el tema la carta arriba de tu carta está el 5 de oros que habla el 5 de oros habla por ahí de un préstamo o de recibir o de recibir algo económico acá dice recibir o de recibir o aceptar dinero y vos fijate como se condice porque se ve que andabas medio con el tema económico medio para atrás mujer virgo y vos fijate que acá te está diciendo esta carta te habla de recibir ayuda económica o de recibir un préstamo la que está arriba tuyo y acá vos fijate como tiene que ver acá está hablando de una gran abundancia de una gran cosecha que se te da y es esto es un préstamo una ayuda económica porque hay confianza en tu esfuerzo hay confianza en tu trabajo dice el 8 de oros y esta gran cosecha económica que se vuelve a reflejar acá en el tema del préstamo de recibir algún tipo de ayuda económica significa éxito para vos significa éxito conquista honores victoria o sea que por un lado por un lado ya sea que te venga plata porque recibís algún tipo de ayuda un préstamo o algo te viene dinero con el cual vas a progresar eso por una parte sería después esa es la parte económica mujer virgo soltera esa es la parte económica después está en la cual vos sos la protagonista te vuelvo a repetir lo llamativo de acá lo llamativo no es que es así vos no reaccionás ante los hechos que se te suceden vos generás es que tomás la iniciativa tomás la actitud acá del carro vas hacia adelante ¿entendés? vas a conquistar vas a conquistar terreno no te estás defendiendo de las situaciones que se generan no vas hacia la conquista tanto en lo económico como en lo emocional sentimental ¿por qué? en lo económico ya te lo dije quedó claro bien ahora en lo sentimental en lo sentimental tenés una amistad hay un amigo y el ocho de copas dice que vas a forzar una situación ¿forzarla para qué? para que ese amigo deje de ser tu amigo mujer virgo porque querés que sea algo más entonces acá el caballo de bastos invertido te estás diciendo que vas a hacer lo que sea te planteaste ese objetivo y vas a tener intimidad con este hombre pese lo que pese y caiga quien caiga este hombre este hombre que es tu amigo con el cual querés tener una intimidad a toda costa dice la carta del caballero de bastos invertido te ve tan mandada te ve tan arriba del carro te ve tan arriba tan conquistadora que obviamente esto le genera cierta cierta preocupación esto le genera cierta ansiedad a este hombre y no solamente eso medio como que este hombre se achica ante la actitud tuya siente como cierta cobardía cierta frigidez es como que se viene a menos porque te ve tan subida al carro a vos te ve tan subida al carro que este hombre se abatata se acobarda pero bueno acá dice la carta del ramo que para vos mujer virgo eso que es raro que una energía virgo sea tan se ve que hay otros planetas hay también hay mucho Marte debe andar mucho Marte mucha energía marciana mucha energía de mandarse mucha energía de iniciativa lo logras acá la carta del ramo dice que lo logras con este hombre lo logras pese a que lo agarraste medio mal parado con tu actitud tan osada y tan tan de ir al frente pero es un mes espectacular si tenías algún problema económico medio como lo resolves con un tema de un préstamo y aparte es como que lo haces lo multiplicas si te dan 10 lo multiplicas a 100 porque tenés una gran cosecha si te prestan 10 lo multiplicas a 100 ¿por qué? porque está subida arriba del carro estás conquistando tanto en el terreno económico como en el terreno sentimental estás hecha una gengiskan mujer virgo bien eso sería tu pronóstico mujer virgo soltera eso sería tu pronóstico para marzo de 2017 por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook muy simple tarot suerte nos estamos viendo no